y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a nuestro queridísimo para el film uno esta es la hora número 100 del juego que llevo así que imagínense todo lo que yo jugado ya yo casi si más de 100 horas jugadas madre mía bueno chicos hoy vamos a jugar una partida aquí de la conquista conquistó una en este mapa tan chulito que tenemos aquí así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y nos toca de hecho este mapa me gusta mucho porque lo arreglaron arreglaron algo de los fps hace como una semana y ahora mismo grabando y te rendirizando otro vídeo antes mientras venga se voy a 60 65 fps más o menos así que increíble la verdad lo bien optimizado que está el juego vamos a ir a de hemos tomado el objetivo charly vamos a ir a de veras me parece una buena idea vamos para allá el mapa está recién empezando así que va a tirar una granada por aquí así así cuela cuela y si no también estoy quemando para usted es un tanque enemigo era un tanque enemigo bueno me di cuenta pero eran bastante tarde la verdad vamos a ir con este no porque me huele a ser lo que vamos a hacer o sea lo que esta persona quiere hacer y es el típico flanqueo para desmoronar el equipo enemigo y si mira ya están perdiendo F lo que significa que van a tener que enviar tropas a F y ahora voy a ello a intentar ir a E yo voy a intentar ir a E ahí muerto que susto me dio este vamos a venir a este punto de E solamente para bajarle vamos a meternos aquí pero no nos vamos a cubrir nos vamos a meter aquí un ratito nos cubrimos a contraluz cuidado con que alguien venga para acá y seguimos capturando el punto mientras yo siga capturándolo lo demás no importa ahí está ahí está muerto 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 bien 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 pues ya no está y al estar cubierto aquí cerramos la puerta y perdieron el objetivo ya no pueden exponer aquí ahora tienen que venir y eso les va a tomar mucho más tiempo vamos a venir acá vamos a tirar esta granada para allá vamos a rodear esto por la parte de aquí porque sé que hay algún enemigo cerca hay uno pero no sé dónde está míralo ahí mira dónde está el enemigo me bajó la vida pero vamos a capturar el punto sí o sí y estos son mil puntitos ricos ricos 500 bueno algo es algo capturamos el punto lo que significa que van a tener que venir hasta acá cuidado el caballo sigue igual de roto que hace el caballo está rotísimo hermano es una pena hermano qué se puede hacer por lo menos ya hicimos que tenga que venir el caballo y otra gente más acá así que mira mejor todavía tenemos D así que lo que voy a hacer es que podemos irnos de otra clase pero como quiero hoy vamos a jugar a puro tiroteo así que vamos a ir mejor vamos a capturar ese E no lo han capturado todavía ni tan siquiera han empezado a quitar el punto así que vamos a aprovechar ahora que estamos tomando el control de todos estos puntos madre mía que me dio con la M19 rastreador yo tengo aquí puedo ponérmelas el riegel también ya que estamos peleando a corta distancia vamos a exponer en C en E perdón para defenderlo que ya veo un par de gente por ahí hay un par de personas ahí en el punto cuidado 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 muerto madre mía cuatro kills tres muertes perdimos el punto E pero no importa porque los demás puntos los tenemos ya le sacamos un poquito de ventaja así que si mantenemos esto defendido bien bien defendido bien defendido hay una gran posibilidad de que esto mejore muchísimo un tanque un tanque que disparó a través del edificio para matarme me parece de lo más normal que hay y vamos a dejar de pushar tanto y vamos a venir un poquito para atrás vamos a intentar defender los puntos verdaderamente importante aquí vamos a defender de estos puntos viene un tanque desde E así que podemos caminar por aquí en busca de la limpieza hacer la típica limpieza de puente y todo nadie acercándose por aquí epa 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 vamos a acercarnos a este lo vimos ahí lo vimos ahí bien está y muerto este también muy bien jugado yomo al piso usamos la inclinación para defendernos uh tanque 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 corre corre yomo corre 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 al piso al piso al piso bien 4 de vida te quedas en el piso hasta que hasta que hasta que uff no sé recupera 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 no recupero ah ya estoy recuperando madre 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 tenemos un mega tanque por ahí avanzando así que vamos a ir hasta E que eso es un que que cojones es uno de los mega tanques esto madre madre no importa no importa no importa estamos ganándole a ellos pero muy muy claramente así que no vamos a tener problemas verdad no tanto como perdemos bravo frente a todo el mundo por favor como vamos a perder bravo estamos aquí tienen que estar en la casa metidos no? coño pero muérete no? no esta este? campeón de la casa? y donde estan campeón de la casa claro que si madre mía y mataron a todos los que estaban en la casa en serio? como nos quitan B en la cara de nosotros por favor esta arma la verdad es que es buena pero no es tan buena tienes mucho poder tienes mucho control pero digo tienes mucho poder pero tienes muy poco control y eso no me gusta para nada vamos a ir a B y vamos a retomar B pero a la de ya vamos a solicitar órdenes marcamos a ese para que lo maten ya esta ya perdieron B pero nos hicieron retroceder así que ahora van a atacar otros puntos vamos a capturar este punto rapidito y nos vamos de aquí por lo menos ya no hay enemigos ee 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 no 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 me vas a matar a mi no me vas a matar a mi Ok, muerto, y vamos a meterlo en la letrina Muerte desde la letrina, sería muy chulo Pero no vamos a matar a nadie, no hay nadie más Están capturando A, así que Vamos para A Porque hace una falta de respeto que nos estén capturando A en nuestra misma cara En nuestra misma cara Así que, granada por encima de la verja Para la casa Dispiamos la casa Nada, por aquí, probablemente segundo piso, si hay No hay segundo piso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uno nada más Hay otro más, pero no sé dónde está Probablemente está aquí arriba, ¿no? Es bastante obvio No, ya no está aquí Vamos a subir de todas maneras, por si acaso No, no está en la casa, bien Volvemos, 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 volvemos Y otro punto capturado Sí señor Sí señor Otra aldea capturada 500 puntos Tenemos A, B, tenemos C, tenemos D, tenemos Tenemos A, B, C, D Nos falta E y F Pero bueno Vamos a ver Estamos en el 11, la posición no está nada mal No está nada mal No sé si podremos Ese es malo Ok, ese está destrozado también Ese se va a destrozar ahora D está seguro C también está seguro Bien, 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 bien Estamos haciendo muy bien esta partida Creo que hay movimiento por acá, puede ser No sé lo que es, pero hay algo aquí arriba Se trae esta montaña, puede ser Mira, 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 mira Muerto Usamos el humo para cubrirnos Y salir de la posición Nos están marcando Este es el problema Que nos están marcando Madre mía ¿Cuánto lo dejamos? A 28 de vida Bueno No, no Uh, espérate, espérate No Podría dejar que me reviviera el médico Bueno Pero es que Ya es tan raro que te revive un médico Mira, están perdiendo sed Uh, se les está complicando la cosa Se les está complicando ¿Qué haces? Se les está complicando mucho la cosa Ok, vamos a tomar el punto A 30 de vida Mierda Casi me mata Una escopeta Estaba con escopeta Vamos a gasturar el punto Tenemos F Así que vamos a ir a E A alejarnos un poco del combate Porque aquí están Madre mía Aquí sí que llevan los tiros Aquí sí que llevan los tiros Siguien disparando desde ahí Pero no sé quién es Hay un francotirador Hay un par de personas Uh Madre Ahí está Es franco Madre mía Madre mía Madre mía Cuidado Qué malo es, ¿no? Estatuto real Tenía uno por el lado O qué sé yo Si hay tanta gente Eh, eh, eh Perdemos el punto No, 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 no ¿Cómo vamos a perder el punto, por favor? A ver Pero menos tenemos Bastantes puntos Ya le estamos sacando Siguien de ventaja Y si capturamos Esta bandera otra vez Y ya estamos aquí Para capturar De hecho No nos va a tocar los puntos Ni nada, pero bueno Algo es algo Hum Juraría haber escuchado algo Pero no Estamos por 490 puntos Casi la mitad del juego En 13 minutos Así que no está nada mal La verdad Se necesitan munición Tenemos F controlado Llevamos ventaja De casi 150 puntos Van a perder E también F lo están recuperando Así que Mientras Madre mía Viene un tanque para E Así que Cuidado Que aquí hay algo también No sé qué es esto ¿Murió el que estaba ahí? Sí Murió ese Tenemos dos francos ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Muerto ese Para abajo Que hay alguien ahí Mira Pero nada Incendiaria No me mataron Porque Dios es grande Porque madre mía Perdimos F Pero bueno Espérame Espérame, espérame Tanque Esito Espérame tanque Espérame tanque Perdimos F Pero tuvieron que Replegar todo el equipo Para F Así que ya sabes Tenemos la ventaja Ya tienen el tren Que si Ganamos Y destruimos el tren rápido Eso es todo lo que necesitamos Para ganar ¿Destruyeron el tanque ya? Me parece muy bien Bien Tanque destruido Uh, cuidado ahí Mierda Eso sí es un problema serio Madre mía El tanque está en F Defendiéndolo Así que Eso ya es un problema Eso sí que es un problema Ahora El tanque va a continuar avanzando Me parece Así que podemos Vamos a hacer algo Vamos a ir a C Y vamos a empezar a destruir el tanque Que es lo mejor que se puede hacer Si no me equivoco Hay Las vías están por aquí Hay un Cañón anti-tanque por aquí Míralo ahí La vamos a usar para destruir el tanque Si es que puedo llegar No, está destruido Está destruido Puta madre No importa Aún tenemos esto por aquí Tiramos aquí La torreta del frente está funcionando todavía Así que No le dimos a la torreta Eso es un problema serio Eh, eh Mano, pero Que Maldito falso De verdad Este va a morir aquí Porque está súper cerca A menos de que el tanque no lo vea Pero dudo que sea Es imposible que no lo vea el tanque Está bajo ataque Y ahí murió Sí, murió Bueno, bueno Tenemos C Vamos a defender C Porque No sé por qué el tanque está pushando para acá Porque es totalmente estúpido Pero bueno Muerto Lo viste Lo vieron, lo vieron, ¿no? ¿Dónde vas tú también? Defendemos el punto El tanque tuvo que regresar Porque lo estaban destrozando Así que 722 puntos a 400 Mierda, mire, mire El tanque, 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 tanque No, no, no Me salvo, me salvo No Una vez destruyamos El problema del tanque Es que Lo están usando para hacer kills Y no están intentando atacar Mira Estamos haciéndole un montón de daño en F Y ellos están parados ahí Y el tanque sigue destruyéndose Así que Como La idea de usar el tanque Es ir a aprovechar para capturar puntos No Hacer eso Pero bueno Cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Aquí está Madre mía ¿Cuánto le dice el tanque? ¡Uf! Vamos allá Mira, mira, mira Ahora sí Ya empezaron a construir puntos Así que Ahora hay que reforzar todo A es fácil de defender E no lo podemos perder D lo tenemos casi completo Vamos a defender E De hecho viene un escuadrón gigantesco A defenderlo Así que mientras aguantemos eso Por la espalda Puto tanque Bueno A cubrirnos aquí Es que el tanque no pueda destruir Es que el tanque no está haciendo nada El tanque está haciendo que pierdan Literalmente Están perdiendo por el tanque Vamos para allá Espadita Y nos vamos para F Vamos para F No, en serio, loco Entonces cuando tú intentas destruir ¿Pero qué pasa aquí? Vamos a capturar Vamos a capturar Déjense de cosas C es más difícil de recapturar que A Porque A es nuestro spawn Así que vamos a Explorarse Ah, es que el tanque Ahora trajeron a esto para acá, ¿no? Para allá Coloso Impactado Está bien Pero después que lo impactemos bien Ya está Ya perdieron el tanque Y ya van a perder el punto Ya perdieron eso Y perdimos esto Bueno Están en E Hay un montón de gente en E ¿Vieron lo rápido que está capturándose? Hay un montón de gente en E Hay un montón de tanques Hay un montón ¿Qué es eso? Hay un sniper disparándome Ya me marcaron Así que tiramos granada de sacrificio Enfuste que no lo mate Me mata con un revólver, loco Yo creo que se les hizo muy tarde Yo creo que se les hizo muy tarde Capturaron E Capturaron el otro Van a intentar pushar D Que es lo que yo haría Pero le sacamos casi 300 puntos Así que ¿Y por qué A no está capturado? Estamos perdiendo A Estamos perdiendo Estamos capturando A Hay que capturar a un A Perfecto Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Ok, aquí hay un vehículo ¿Puede ser? No, 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 no Estás cargada, man Madre mía Ahora están haciendo un push bastante bueno El problema es que son Son muy tontos Y no se han dado cuenta de que Tenemos mucho control todavía De la zona y de todo lo que está pasando Así que Mientras sigan intentando de esta manera tan mala Van a perder Después de que controlemos D y C No hay manera de que perdamos Porque A y B son prácticamente Se capturan solos Prácticamente Y aquí estamos protegidos de Mira para allá Como está esta guerra aquí Vamos a lanzar una granita por ahí Venga, venga, venga Maldito francotirador, hermano Podríamos intentar Ahora que ya sabemos que vamos a ganar Podríamos intentar cambiar al franco Porque ya lo que queda es nada E intentar hacer kills Así a lo loco Se puede A ver si podemos matar uno que otro con franco ¿Por qué tengo este francotirador? Madre, madre, madre Este es el Martini Henry No, este no es el Martini Henry ¿Por qué tiene esta? Mira ¿Qué arma tengo? Yo ni me fijé qué arma tenía Madre mía ¿Qué partidita más? No importa, ganamos ¿Qué es lo que importa? Ah, tengo este ¿Por qué tengo este? Si tengo el recluso Podría estar usando ¿Qué sé? Este tanque Que lleva este loco Venga, vamos a defender esto Como se debe Vamos a defender esto Con mucha fuerza Tira nada de impacto Ok Ah, que hay un tanque Tanque, 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 tanque Tanque, tanque, tanque Vamos a tirar esto Para quemar a la gente ¿No? Oye, que yo he matado Más de una persona Con esa granada Y lo más importante Es marcar a los enemigos Porque este mapa Ya se acabó, chicos Esto se acabó Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a venir aquí Vamos a venir aquí Nos vamos a poner la bar Y vamos a ir aquí A tirar mortero A tirar mortero desde aquí Vamos a... Déjame tirar por lo menos Un mortero Venga, déjame salir Déjame salir Déjame salir Déjame salir Tres Cuatro Mortero por aquí Y vamos a tirar Un mortero Por aquí Uh, que buen tiro Nene Segundo mortero De lleno En el pecho El mortero Y victoria Buena, buena partida Pues bueno, chicos Esta es la partida Del día de hoy Una victoria Bastante rapidita La verdad es que Usaron muy mal El tanque El tren Perdón Pudieron haber usado El tren Muchísimo más efectivamente Pero bueno Decidieron usarlo Para hacerse kills Y ser los más Ser los más que matan Así que bueno Ya sabes Lo dejamos por aquí, chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.